Ahora sí, Lorena. Ahora sí, les decía que estamos en Blanes y San Salvador, en la feria que se realiza aquí todos los miércoles. Y bueno, le estamos poniendo color a la mañana también, además también los precios suben la temperatura. Bueno, frutas y verduras. Vamos a conocer la opinión de los comerciantes, vamos a conocer la opinión de los clientes. Buenos días. ¿Cómo ven los precios? ¿No quiere hablar? Señor Caballero, ¿cómo ven los precios en esta mañana? No los vi los precios. Bueno, están poniendo recién los precios. Sí, sí. Pero el tema de conversación es el morrón. Ah, no, pero... Y el precio del morrón. No, no, pero el morrón no compro. ¿Nunca o es porque está muy caro? No, cuando está bien lo compro, pero a 240, 200 no lo compro. ¿No está cocinando con morrón? No, no, no lo uso mucho, solo asado a veces. ¿A qué productos le está consumiendo en este invierno por el precio? Todo, todo, todo. Compro casi todo. Lo único, cuando hay algo muy así, demasiado caro, no lo compro. ¿Y en hoy? El tomate, por ejemplo, no sé, estaba medio caro y a veces no compro. En invierno, además, con la ensalada ya da más ganas de calentino, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, vamos a hablar entonces también con quienes están a cargo de los puestos. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, contanos el precio del morrón. ¿A cuánto tenemos el morrón rojo hoy aquí en la fe? Justo lo estoy haciendo, ¿sí? 260 pesos el kilo. El verde está más barato. El verde sí, está a 98 pesos el kilo. A 98 pesos el kilo. Sí. ¿Bajó la venta de morrones? Obviamente la gente consume menos morrón, pero tampoco no es un artículo que se lleve mucha cantidad. La gente lleva un morrón, uno más chico y más o menos o se pasa para el verde que es más económico. Ahí está. ¿Tú recomendás el verde cuando alguien dice, no, no puedo llevar el rojo? Claro, con el verde es un poquito más fuerte el sabor, pero digo, es más económico también a la hora de pagarlo, ¿verdad? ¿Dónde está el secreto en el aumento de este precio? ¿Ustedes ya les llega caro? Sí, ya llega. Esto es el precio que ponen los productores. Este, el secreto es que hay poca cantidad, hay poca, hay, o sea, este año se ha plantado menos, obviamente. El frío, o sea, ha estado en contra de lo que es la producción, que es una producción que se produce en el norte del país, en invernáculo. Y bueno, eso ha bajado la cantidad de oferta que hay. Entonces, digo, el producto se encarece por esa razón. Este invierno, los zapallitos y las chauchas también han estado muy caros. ¿A qué precios están más o menos? Y el zapallito, por ejemplo, hoy acaba de subir. Zapallito, hoy al público hay que venderlo arriba de más de 100 pesos el kilo. ¿Y por qué? Porque había bajado un poco. Sí, la semana pasada se vendió a 45 pesos el kilo. ¿Y qué pasó? ¿Qué subió? Y lo mismo, digo, hay poca, o sea, en el momento del frío se cosecha menos, hay menos cantidad y bueno, y eso levanta, levanta precio en el mercado. Y la chaucha este invierno, prácticamente no pude comprar chauchas, están carísimas. Sí, él mismo. ¿Cómo están? Y la chaucha hoy hay que venderla a 200 pesos el kilo. Bueno, vamos ahora por el otro lado, lo positivo. ¿Qué es lo que nos recomiendan consumir en estos días de frío? Para, bueno, también tener en cuenta el bolsillo del cliente. Y lo que más recomendable que hay ahora es papa, boñato, comida de olla, papa, boñato. Aparte, los cítricos están muy baratos, las naranjas. Las naranjas veo ahí 2 kilos por 39,90. 2 kilos por 29,90. 29,90. Ahí tenés 2 kilos de naranja por 30 pesos. ¿Zapallo? El zapallo vale 20 pesos el kilo. ¿Qué más? Andan las rosadas en 35 pesos el kilo. La recomendación del feriante de confianza, comida de olla, ese tipo de... Comida de olla, digo, hay verduras que han bajado. A quien le gusta seguir comiendo ensalada en invierno, que no está de más comerla. Una ensaladita en invierno, la lechuga está barata, anda en 15 pesos, 20 las... ¿Acegas, espinacas? Las acegas bajaron 35 pesos, 20 pesos las espinacas. Bien, ¿ha bajado el consumo este invierno para ustedes? Sí, digo, cuando llegan a picos altos los precios, la gente se retrae mucho de la compra, ¿verdad? ¿Y algún producto en particular que haya bajado la venta? ¿Y algún producto que haya bajado la venta? Además del morrón. Y además del morrón, por ejemplo, los artículos más premium, pues llámese la chaucha, puede ser la uva, la uva, que son artículos importados también, o llámese también los artículos exóticos, el alana, el mango, esas cosas que vienen importadas, bueno, la gente... Bueno, pero eso ya sabemos que son productos más caros. Claro, obvia de comprarlos, pero digo, lo que más se ha retenido de comprar es cuando tiene los picos altos de precios. En este caso el zapallito ahora va a bajar la venta porque tiene un pico alto, a diferencia de la semana pasada. Muchas gracias. No, por favor. Vamos a ir trabajando. Bueno, así está el pulso aquí en esta feria de Blanes y San Salvador con algunos precios más convenientes, lo que veníamos hablando en días anteriores, el zapallo, las papas, las hortalizas de estación, un repunte nuevamente del precio de los zapallitos y los morrones que siguen elevados. Hoy acá en la feria están a 260 pesos el kilo de los morrones rojos, 98 es bastante menos, está el kilo de morrones verdes. Continuamos trabajando acá en la feria para ustedes.